Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a lo mejor en 4K. Bueno, bueno, ¿cuántos suscriptores somos ya? Me parece que somos casi 7.000, creo que era unos 100 para 7.000. ¡Madre mía, madre mía! ¿Quién me decía a mí el primer vídeo que hice con la DX900 con mi amigo David Cete? Y bueno, es increíble, qué aceptación, la verdad, qué comunidad tan sana, tan buena. Y bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues hemos hecho una nueva adquisición para el canal, gracias a Hiperclick, la tienda de Hiperclick de Francisco, su hermano Diego, su hermano José, una tienda familiar, una tienda apasionada por su trabajo, responsable, y además es que te guías a hablar con ellos y es que son apasionados, es que se nota que les gusta lo que hacen y bueno, pues un abrazo para ellos y además que bueno, tienen lo que hemos comprado, las cosas como son tienen un precio de escándalo porque es una, bueno, está en el título, lo van a saber, es una barra que valía, me parece que salió a mil y pico y tiene un precio ahora muy 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 bueno y bueno, voy a traer aquí una cosa, señora camarógrafa, me ha dicho el médico que no haga esfuerzo con la espalda, pero bueno, vamos a ver el tamaño de ese esfuerzo que vamos a hacer, vamos a ver si ya están viendo todos la barra de sonido, verdad, aquí en la foto, pero el tamaño realmente en el que viene la caja es impresionante, ay Dios mío, si es que es casi como yo, es casi como yo, sí, sí, pues para que hagáis una idea, así que sí, así, un poquillo más alta, bueno, bueno chicos, jolín, madre mía, qué belleza, qué belleza, qué belleza, barra de sonido Dolby Atmos, tope de gama, SK-10Y de LG, vamos a ver, bueno, nuestra barra tope de gama, madre mía, cuánto mide esto, si yo mido 1,78, aquí, jolín, ay, qué bonita, jolín, me voy a poner celosa, ¿cuánto quieres que te abramos y hagamos las pruebecitas? Muy bien, tenemos aquí, barra de sonido Dolby Atmos, 550 vatios, dos salidas HDMI, Wi-Fi, cuatro capas, con la tecnología Meridian, vamos a ver, vamos a ver la caja, que es muy bonita, 5.1.2, que se puede, opcional, viene aquí opcional, a ver, viene con un subwoofer, y opcionalmente sé yo que se le pueden poner unos altavoces inalámbricos, creo, sí, altavoces inalámbricos traseros, que bueno, pues esto es para dar una envolvencia impresionante. Me pregunto yo cómo vamos a hacer con los vecinos cuando oigan las explosiones de los Transformers. Por la noche habrá que tener cuidado, que si no la... ¿Y los videojuegos? ¿Cómo se escucharán de escándalo? Además que ahora la Xbox X tiene Dolby Atmos, vamos a poder hacer, a ver, sí, muy bien, perdón, vamos a poder hacer aquí buenas pruebas. Yo, bueno, soy muy, a ver, sabéis todos que me dicen, León y te tienes que meter en el tema del audio, yo lo digo, soy muy novato en el tema del audio, y sé que todos los profesionales van a decir que el equipo Atmos tiene que ser con altavoces en el techo, con un equipo en condiciones, pero bueno, esto es lo que tenemos, yo creo que puede ser una buena barra, mejor sonido que la televisión va a dar segurísimo, y bueno, pues este es solo el video de presentación, oye, estoy aquí con ella como si fuera mi novia en el instituto. ¿Quieres darme una vuelta con la motillo por ahí? Venga, te llevo a tu casa ahí. Las noches de pruebas que tendrás, eso sea. Bueno, chicos, un abrazo para todos. Está en Hiperclick, vamos a ver aquí, está a 595. Yo creo que es una buena entrega inmediata, ¿eh? Hay unidades que yo lo sé, o sea, que 595, preguntar por Francisco, que os va a atender bien, os va a explicar todo, y un servicio, pues, muy, muy bueno, vamos, que... Yo estoy muy contento, estoy muy contento, porque lo que he dicho antes, aparte de cliente, soy amigo, y bueno, pues hemos estado juntos, emocionado juntos, él ya está en su casa, él ya está en la mía, y es una pasada, es un chaval magnífico. Bueno, chicos, barra de sonido, tope de gama, no olvidarnos, de LG, SK10Y, 550 vatios, la barra creo que mide 1,44, o sea que tenemos que echar un poquito la tele para atrás. Madre mía. Ponerla por el ARC y a disfrutar, a disfrutar de lo mejor en 4K. Muchas gracias a todos los suscriptores, y bueno, pues un abrazo a todos, suscribiros, darle a la campanita, por favor, quiero llegar a los 7000 prontito, y voy a decir otra vez, que si habéis estado atentos, esta primavera, a finales de primavera, mediados de primavera, vamos a hacer un sorteo espectacular. Muy bien. Ya digo, es una consola de última generación, ya sorteamos una Xbox One S, vamos a sortear una consola de última generación, gracias a lo mejor en 4K. O sea que nada, un abrazo a todos, y pasar buen día. Hasta ahora, y a esperar el unboxing.